Ellos son los que dicen todos los días vacilar Tienes pilas de cuadros, un cuarto buscá Que la vayan por un sacerdote Y sus sentimientos por una vida de rumba Por una vida de rumba Rumba, 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 rumba Yo una niña de rumba Ay, ay, ay La tipa, lo que es, quiero una rumba Con el tipo que tiene la puta Ella está desagata Con el tipo que sabe cantar En zapata y a gozar Todas las noches hasta la madruga De esa gata Si tú no caminas, no te la van a De esa gata Si tú no caminas, no te la van a No, 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 no Yo, 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 yo A violar el dinero, le gusta a los vileros Que yo hace pilas de burtos en los paris que yo sueno Que me llengan a la gata Que me conoce gata Y si brilla se te opaca Y si tu brilla se te opaca Y si tu brilla se te opaca Y si tu brilla se te opaca Y si brilla se te opaca Y y Y Y Y Y Y La Tipa lo que es, quiero una rumba Con el tipo que tiene la puta Ella está de esa canta con el chico que sabe cantar Para la visa, mat, allá goza Todos nos caigan a la madrugá De programa que se acanta Si tú no caminas ante la banda Si tú no caminas, eh, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los jardines activos, ¿qué es lo que es con mi barrio?